Radio, Claudio Trejo, Broderick Serpa, quien le saluda Renato Bermúdez ya estamos en vivo a través del Facebook Live, ahí vemos a Claudita di hola por favor Claudia hola, hola Coca-Cola ¿cómo están? Broderick Serpa, disfrazado de pelota de béisbol estoy empelotado sí señor, el hombre así está esperando Broderick, el béisbol de Grandes Ligas pero eso ya se viene, tranquilo faltan 10 días 10 días 10 días nada más oye por cierto, dijiste que Roddy Chapman había dado positivo sí hay que decir que Kenley Jensen regresó de haber dado positivo y ya está con los Dodgers y hay un movimiento muy chévere dentro de los Dodgers de Los Ángeles y que está patrocinando Kenley Jensen y me parece genial está promoviendo que se use tapa boca, la máscara en el juego me parece genial tiene que ser una máscara muy especial porque tiene que ser una máscara que no se mueva no va a ser que se mueva y te tocan los ojos y te doy un bolazo por la cara pero me parece genial que los peloteros estén proponiendo cosas en el bien común parece muy bueno en la liga de Corea se estaba se estaba jugando algunos se estaban jugando con máscara y la gente que está en Facebook lo está viendo ahora mismo claro exactamente ahí está la alineación me parece una medida factible me parece una medida de consideración con otros como dice su brother y más si no estamos en medio de juego ¿por qué no? sí a mí a mí no sé a mí me parece que para jugar es incómodo es que no se puede para jugar imagínate corriendo las bases bueno veíamos a Mike Trout corriendo las bases con una máscara muchos lo están haciendo ahora mismo que lo que se está practicando ¿ah? hay muchos hay muchos que lo están haciendo ahora que solamente son juegos claro de práctica pero bueno también estaba viendo que en la NFL están tratando de implementar una especie de tapaboca protector bucal o sea que el protector bucal tenga algo más hacia afuera que te tape como buscando tipo de opciones para la temporada pero y me parece muy chévere porque además el fútbol americano también andaba buscando cosas para los cascos y la misma fórmula 1 también para introducírsela a los cascos y que sirviera también de filtro a la vez que sirve de casco protector mira tú factible y sabes que me parece también solo pensando donde hay más contacto especialmente en el béisbol tal vez el que esté en base se ponga la máscara de forma interina para no o sea no sé qué tan complicado sería correr con una máscara el corredor de primera ajá sí yo creo que los coaches yo creo que los coaches deberían tenerla ¿no? sí el coach el coach va a estar ahí el receptor está en contacto siempre con el bateador y con el umpire el umpire los umpire todos deberían tenerlos creo que ya se dictaminó que iba a tener una máscara aparte de la máscara o sea que iba a tener algo que iba debajo de su máscara regular como umpire sí fíjate que una de las cosas si yo le digo a la gente que no es bueno no es bueno hacer ejercicios cardiovasculares con una máscara colocada salir a correr como he visto gente corriendo con la mascarilla puesta no es bueno para los pulmones se hacen un esfuerzo tremendo el recortar tu respiración el nunca estar respirando profundo porque hay un aire reciclado allí con eso claro con eso de la máscara no lo hagas baja la cantidad de oxígeno ¿no? sí yo recuerdo que en un momento salieron este tipo de máscaras para entrenamiento ¿te acuerdas? de entrenamiento sí y eso fracasó rápido fracasó rápido pero yo le digo a la gente no use las máscaras para hacer este tipo de cardio aunque el gimnasio le diga pero montarse en una máquina de correr y estar haciéndolo por media hora lo que sea con esa máscara no es bueno para la salud o sea una cosa es la que uno lo tiene que usar para protegerse y para proteger a los demás otra para hacerlo en un gimnasio en una máquina de correr o ponerse a correr con un protector de esta mascarilla el tapabocas la explicación de esto más clara y más evidente te la da el propio fútbol el fútbol europeo que ha avanzado tanto y que tiene tanto de adelanto con respecto a los demás deportes y que ha sido muy exitoso porque ha sido realmente exitoso en el tratamiento del COVID-19 no le permite a sus jugadores que hacen un cardio tremendo y que tienen que correr muchas millas el utilizar máscaras nadie la usa ni siquiera los porteros que incluso son un poco más estáticos o sea que esto tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo sí 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 es algo raro por momentos yo sé que en Miami el condado le obligaba a los gimnasios a que todo el tiempo tuvieran máscaras y en los parques tienes que tenerla también sí en un momento los parques ya todos los abrieron no no ya los volvieron a cerrar pero cuando estaban abiertos tenían que tenerla así estuviera corrida sí pero ahora yo sé que por lo menos en el gimnasio donde voy que son una cosa funcional te dicen ¿sabes qué? puedes bajar tu máscara porque si no no se puede entrenar de esa forma no es saludable es demasiado claro porque estás reciclando ahí el monóxido monóxido de carbono exactamente monóxido de carbono exactamente ¿saben qué? en cuanto a estas nuevas reglas yo creo que me parece muy interesante la posición que ha tenido UFC y el boxeo de Top Rank en las burbujas donde la máscara es opcional una vez tú ya entres bajo ese vacío de la burbuja la máscara es opcional cuando ya estás en las primicias de las peleas ejemplo estás en tu locker room estás en intercambio con tu gente con tu equipo que es la gente obviamente muy limitada pero es la gente con la que has estado ya por un tiempo largo y aparte de eso ya han dado ya se han hecho los exámenes y todo el mundo ha dado negativo porque si vamos a hablar de contacto físico cara a cara pie con pie hombro con hombro entre la UFC y el boxeo ese es un excelente parámetro para béisbol fútbol americano y la NBA han sido exitosos muy exitosos muy exitosos y tenemos que hacer la pausa nos mantenemos con ustedes aquí en el Facebook Live de la cuenta de Unánimo porque mucha gente te dice bueno y por qué ahora me sigue diciendo que use una máscara para jugar si supuestamente confiamos en que todo el mundo que está aquí está testeado o sea se le ha realizado una prueba y que esa prueba ha salido negativa tenemos que hacer la pausa en nuestras emisoras afiliadas y nos quedamos con ustedes en el Facebook Live lo mejor de este movimiento es que no son las grandes ligas lo que lo están proponiendo lo mejor de este movimiento es que son los propios peloteros quienes están diciendo yo voy a jugar con máscara y hay 4, 5, 6, 7, 8, 10 peloteros que están diciendo yo voy a jugar con máscara es mi salud mi protección y eso es lo que lo hace más relevante creo Renato porque lo que tú dices es verdad si la liga lo propusiera no tiene ningún sentido porque lo está haciendo simplemente son peloteros que dicen oye me siento más cómodo estando más protegido tú dices que se lo dejan a una libre decisión que por cierto Joel Bustillo gracias hermano si faltan 10 días para el béisbol de grandes ligas 10 mamá 10 bueno y mientras estamos en el conteo regresivo increíble increíble que falten increíble que falten 10 días después de todo lo que pasamos después de lo que tanto que hablamos aquí después que Claudia estaba apostando que te iba a ver como yo aposté a 65 partidos yo aposté a 65 partidos perdí por 5 Russell Westbrook yo positivo ¿qué dice José Rodolfo? ¿quién? Russell Westbrook estaba escuchando a Claudia con respecto a que incurren que a ver que incurre durante el himno nacional no es una falta de respeto según la NFL ojalá les cueste bastante la gracia esa yo soy uno de los que no gastaría ni un centavo si esos actos se permiten bueno y estás en tu derecho claro como y ahora la NFL está diciendo ustedes también están en su derecho como lo de vamos a hacer una pausa para hablar de la NBA también en las dos casos Russell Westbrook acaba de dar positivo para los para el coronavirus hay que hacer la acotación de que él llegó tarde a la burbuja porque él y Harden pidieron tiempo para llegar después y esto también es uno de los momentos en donde se está aguantando el virus antes de que entre claro está bien se siente bien y está tranquilo es solo lo que decía la nota y ahora también Bruno Caboclo de los Rockets también rompió la cuarentena sin darse cuenta entonces está listo para extender su su ausencia su falta de actividad hasta que se considere que él está bajo condiciones aceptables y lo que decíamos que dio positivo Harold D. Chapman Zach Britton se estaría quedando con el rol de cerrador del equipo de los Yankees de Nueva York hasta el regreso de Harold D. y Tommy Canley pasa a ser el set-up del equipo el set-up principal del equipo así que esa es la manera como lo van a manejar Britton de Zurdo igual que Chapman así que necesita tener un set-up que mueva que va a ser que lujo que tienen los Yankees igualmente un gran bullpen blindado que puede esperar por Harold D. Chapman y que bueno también él estaba sin síntomas Calde y cerradores en muchos equipos de las Grandes Ligas Calde y cerradores en muchos equipos sí y aquí es la tercera opción pero igualmente vamos a esperar que inicie todo a ver cómo se van dando las cosas cómo va rodando todo este ciclo todo este proceso de las pruebas del COVID-19 cuando arranque ya realmente el béisbol de Grandes Ligas y hablando nosotros aquí estamos estudiando todo lo positivo lo negativo los nuevos protocolos y ya en Europa como comentamos en la parte hola Carlitos en la parte principal inicial del programa hablamos de que los deportes en Europa ya comenzaron a abrir graderías para un porcentaje mínimo de audiencia ¿creen ustedes que pronto un país como Italia que estuvo tan afectado un país como España que estuvo tan afectado ¿se vean abriendo también los estadios en un futuro cercano? yo veo que bueno la liga francesa lo hizo este fin de semana hubo gente que criticó que recibieron cierta cantidad de espectadores fue un partido amistoso pero de este lado del mundo uno no se lo visualiza en este momento quizás por allá ya ellos pasaron el momento más grave sí claro ya ellos sí pues colocaron esa línea fue bajando 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 hasta prácticamente ponerla casi plana mientras que aquí la situación es muy muy complicada creo que en la Florida ayer se rompieron récord más de lo que en un momento hubo en Nueva York 16 mil casos bueno del coronavirus ¿sabes qué? yo quiero poner esto en perspectiva porque lo que se dieron fueron 16 mil casos de exámenes que dieron positivos de ahí obviamente los otros números no lo recuerdo pero la mortalidad no sé exactamente de qué estamos hablando pero está bien bajita ¿no? sí comparado al número quedan positivos pero lo que sí tenemos que estar conscientes es que hay gente que tiene enfermedades de base o sea comórbidas que obviamente a un positivo no le va a afectar tan suave como sería a Broderico o a Rena que son personas que están en excelentes condiciones pero también hay otras claro que lucen que están bien se sienten bien y todo eso y cuando te da te sale algo que tenías y no te habías dado cuenta que te despierta cosas que pueden estar ahí por eso no hay una garantía para nadie con esto estamos de vuelta con ustedes gracias por acompañarnos en Sin Filtro a través de Unánimo Deporte Radio Claudia Trejo Brother y Serpa estamos conectados aquí en el Facebook Live de la cuenta de Unánimo acompáñanos mira lo que nos mandan mira lo que nos mandan nos están mandando esa foto nos están mandando esa foto y dice que nosotros somos el trío Galaxia eso lo dice el que mandó esa foto Carlos Salcedo anda en nuestra misma edad yo recuerdo esa comiquita a los cómics ese me gustaba mucho pero es bastante viejo pues tan viejo que yo no me acuerdo sí tiene que el trío Galaxia sí el trío Galaxia pasa de los 40 rápido pero fácil 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 yo me imagino que soy el que está manejando sí las orejas te faltan y yo tengo celos rojos en algún momento sí te veo un poco verde a ti Renato bueno la versión del hub no es por el billete oíste ojalá 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 fuera por el billete pero no no es por el billete oye hablando de de positivos y todo eso vamos a tener una cartelera donde ya un hombre que dio positivo y estamos hablando de Jermaine Harry campeón de la 130 que va contra el puertorriqueño Jonathan Oquendo y él tenía que pelear hace como tres semanas no pudo anunció que dio positivo al test del COVID cuando iba a entrar a la burbuja y la otra es la peleadora Micaela Mayers que también había dado positivo era parte de la primera cartelera que que se dio que peleó Shakur Stevenson y ahora también le van a dar la oportunidad este martes así que bueno es la cartelera del COVID-19 en Las Vegas a mí me parece que lo más relevante de todo es que lo están parando antes de que llegue o sea lo que no puede pasar es que después que termine la cartelera hayan 5, 6, 7, 10 personas que tengan COVID-19 si pasa antes me parece que es genial a mí me tiene 108 tiene 108 Joel Bustillos hay una cantidad de gente que nos está saludando Mario Crego nos manda saludos y dice le encanta tu camiseta no y hay gente que me está preguntando acerca de las costuras ahí Joel Peraza dice por parte de la NFL en Dallas muchas restricciones y espero que los Cowboys den lo mejor ahí anda también todos estamos esperando sí no pero oye ¿sabe qué? en Texas te acuerdas que estaban con bombos y platillos que iban a meter gente y se han disparado los casos ahí en Texas en Texas en Arizona Arizona en este momento está de hotspot Arizona en este momento está conmigo también desde Argentina hola para el MLB para grandes linas y está en cuenta regresiva para el inicio de las grandes linas estamos en cuenta regresiva 10 días nada más nos pregunta Joel Pesa ¿qué saben de la fiesta brava en sus países? o hay o no hay no la verdad hace muy poco el respecto ¿le contaste a la costura a la ciudadera? 108 ¿dónde? ¿la fiesta brava los toros? la bromaquia claro bueno los toros en Cali no se van a llevar a cabo si no está diciendo o sea que no sé en este momento estaríamos ¿no? ¿no está parado ahorita todo? tiene que estar eso depende eso sí depende totalmente del público si no tiene público no tiene ningún sentido bellísima Claudia bellísima ay favor ¿qué me hacen? a ver qué dice Jesús no leo dice bendecido inicio de semana aquí dándole duro al trabajo salud desde Phoenix que nos espera un calorcito de 116 y húmedo y mira Jesús nos debería decir los números en Arizona en realidad supuestamente están de lo máximo en toda la Unión Americana ¿cómo le afecta esto al día a día? especialmente una persona que tiene que ir a trabajar pero acuérdate que Jesús salió y él dio positivo sí está saliendo de eso compartió con nosotros todo eso pero bueno tenés cuenta ¿verdad? ¿qué ha visto? ¿cómo han sido los cambios en Arizona? ¿ha habido cambios? ¿cómo es la estructura de lo que está haciendo la ciudad? o el gobernador sí bueno también Rigo Macías dice que hoy gana el Real Madrid ¿qué dices tú? ¿te da miedo? ¿te da miedo el Real Madrid? no, no, no hoy gana juega con el Granada hoy el Real Madrid ¿no? creo que es contra el Granada sí hoy gana el Madrid fácilmente ya el Madrid tiene esa copa medio en el bolsillo contra el Granada se comienza inmediatamente terminando este programa sí, sí a las 4 de la tarde en Granada ¿tú sabes qué partido empezó? el del Gran Getafe Getafe está comenzando a encontrarla de la vez mi equipo de toda la vida de toda la vida yo no te puedo espérate Rena yo no te puedo tomar en serio con tu fanática de fútbol cuando me estás diciendo que eres fanático a ser remoto del Getafe toda tu vida cuando comenzó hace dos semanas ¿en serio? no, hoy hace una semana te estoy diciendo el Getafe es mi equipo de toda la vida ¿qué te puedo decir? sí bueno del segundo capítulo de tu vida tal vez oye post cirugía bueno lo cierto también y hablando de fútbol y la noticia es la situación del Manchester City que ya podrá jugar la Champions de que el TAS revocó la sanción que tenía de dos años se va a bajar de la mula con 10 millones de dólares pero que es tremendo que te saquen esta situación unos están de acuerdo otros están en contra pero ya la decisión del Manchester City está tomada el tribunal de arbitraje deportivo le revocó esta sanción que tenía de dos años sin poder jugar en Europa en la WEPA en la Champions y todo esto y eso y eso es realmente a mí realmente me disgusta me parece que quien vio la norma para ganar dinero no debe ser solamente multado que es lo que están haciendo 11.3 millones de dólares es que el error es por esta plata que no se hace que valga la pena que eran 30 millones de euros de euros de euros entonces equipo como el Paris Saint Germain va a seguir tentando la suerte metiéndole dinero que no proviene del fútbol a su equipo rompiendo con eso que llaman el fair play financiero a mí no me parece que sea correcto porque entonces todo el mundo va a empezar a aprovecharse de esto y va a buscar este precedente que sienta el Manchester City pero Broderick por eso le hemos dicho al Real Madrid del equipo galáctico porque en algún momento cualquier persona que fuera algo en el fútbol estaba en el Real Madrid eso no es de ahorita eso ha sido de toda la vida y lo que me parece también hipócrita es si ya sabemos que esta es la realidad porque ahorita los vamos a condenar por una realidad que existe recordemos que esto no es solo aislado al fútbol esto ha existido en la NBA ha existido en la NFL ha existido en la Major League Baseball ahora si un equipo tiene toda la capacidad económica tiene que saberlo invertir ¿de dónde vienen los fondos? eso es otra pregunta fiscal y lo más probable es que a ligas organizadas tampoco les conviene porque ahí es donde también viene plata para la liga los impuestos de lujo etcétera el problema es que son dueños o sea lo que dice el financiero es lo que te gastas en el equipo tiene que provenir del fútbol el problema es que entonces si no llegan estos jeques y los chinos que vienen con muchísimo dinero pagan un dineral ahí en el medio terminan comprando los productos y entonces hay equipos como el Paris Saint Germain que tienen una nómina que es impresionantemente cara y tú sabes que ese equipo lo produce como para pagar esa nómina pero esto es una realidad no ha podido ni el Paris Saint Germain ni el Manchester City con equipazos que han tenido a fuerza de billete llevarse un título y no han podido ganar la Champions pero entiendo lo que pasa es que son muy buenos aquí lo del Fair Play en realidad lo que están tratando es de mantener nóminas que sean equiparables o sea para mantener la competitividad de las ligas en realidad no lo que están es buscando que no vengan millones de afuera a hacer de un equipo un equipo que sea invencible porque vienen millones que no tienen que ver con el fútbol sino produce gánate el dinero haciendo fútbol en entradas en derechos de televisión en camisetas en lo que sea exacto y de ese dinero entonces tú inviertes no es que va a venir un Angel un Angel Investor ¿verdad? que se te va a meter un montón de dinero 300 millones entonces ¿sabes qué? vamos a terminar con todos los deportes porque todos los deportes funcionan Claudita lo comentamos en Sin Filtro así que la gente que nos acabó que se conecte con nosotros en Sin Filtro nos vemos ahorita nosotros terminamos por hoy el Facebook Live chao que se encuentran en Sin Filtro que se encuentran en Sin Filtro que se encuentran en Sin Filtro que se encuentran en Sin Filtro